Farmacia Cuaraza, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuaraza, con la atención y amabilidad de siempre. Tener esta oportunidad de celebrar la primera camada de egresados a la escuela cuando lanzamos el proyecto en el 2011, como decía muy lejos, empezamos la construcción de la escuela, la formación, el cuerpo docente y todo esto. Y hoy ver después de ocho años todo esto transformarse en la primera graduación, una escuela que funciona, la segunda escuela oéctrica, realmente es para mí una razón de orgullo, y creo que sea razón de orgullo para toda la comunidad de Campana, así como la comunidad de pesquería del México. Logramos algo importante. Y logramos algo que está en la herencia profunda de que lo puede decir. Mi abuelo Agostino, cuando vino con el migrante, con poco de cursos, en 1946, trajo acá a la Argentina y a la Campana un patrimonio y una herencia que venía de su experiencia italiana, en la cual estaba la cultura industrial profunda, la cultura que transforma un país, pero estaba como parte integrante de esta cultura la visión de la educación, un factor fundamental para poder construir la transformación de un país, para poder transformar la vida de la persona a lo largo del tiempo y abrir el camino de realización de los talentos y de la capacidad de cada persona. La industria está nublada en su comunidad, tiene raíces, está adentro de su comunidad, necesita cada día la licencia para operar. La comunidad tiene que decir que queremos que esté acá, queremos que siga trabajando, siga trabajando en el centro y nosotros para lograr ese consenso tenemos que contribuir al crecimiento de toda la comunidad. Ese también es la calidad, es la seguridad, pero sobre todo es la educación. La educación transforma, la educación abre el camino, la educación promueve movilidad social, le da oportunidad. Nosotros lo vemos en esta escuela, en esta escuela todo un chico, tiene una beca, la fundación contribuye así a promover una diversidad. Y ahora, para un chico, yo tengo una recomendación, hagan lo que es un talento. Usted tiene que hacer lo que su corazón me dice, el talento de cada uno. Cada uno de ustedes tiene de hecho decir una pasión, la voluntad, la capacidad de hacer algo que otro no han hecho. Esto es lo que tiene que seguir. No tiene que seguir lo que le dice el otro, no tiene que seguirlo. Obviamente, me encantaría que muchos de ustedes se digan un camino técnico de transformación, industrial, de transformación, a través de la transformación de la comunidad, a través del trabajo en la misma comunidad, en una dimensión que tiene que ver con nuestra vocación. Pero ustedes tienen esto como un principio, un principio de libertad. Ahora que son técnicos, yo espero que puedan crecer en cualquier ámbito, que vienen adelante, por su voluntad, por su inteligencia, por su capacidad. Entonces, muchísimas gracias a ustedes también, y muchísimas gracias a todo lo que han hecho posible este emprendimiento. Nos vamos a apoyar, vamos a crecer, vamos a ir adelante. Me doy una enorme alegría por cada uno de ustedes, por sus familias. Y felicitar, felicitar a Techi, a Paolo, a todos los que han hecho, los maestros, maestras, profesores, han hecho posible este día. Uno recuerda siempre y añora lo que es terminar el secundario, que es una mezcla de sensaciones. Por un lado, uno tiene la satisfacción de cumplir el objetivo individual, colectivo, familiar, que hay detrás de eso, pero también la incertidumbre del futuro. La incertidumbre del futuro que muchas veces nos sorprende cada día.